Ok, vamos ahí, empezamos, students, literal D, letter D, listen and answer the questions. Tenemos aquí cuatro preguntas, entonces poner atención al diálogo para poder contestar. ¿Cuáles son las preguntas? La primera dice, what does Trevor want to know? ¿Qué quiere saber Trevor? Number two, does Trevor know what the girl's phone number is? ¿Sabe Trevor cuál es el número de teléfono de la niña? Number three, what does Joy think Trevor can do by himself? ¿Qué es lo que Joy piensa que Trevor puede hacerlo por sí solo? And number four, what will Trevor do after school? What will Trevor do after school? ¿Qué hará Trevor después de clases? Entonces, a escuchar el diálogo y me va contestando o me tiene lista la respuesta. Que esto lo hacemos juntos, ok? Let's go. H. Listen, check, and complete the sentences. Andy, let's play. I can't. My mother is making me mop the floor and iron my shirt. Ben, let's play. I can't. My sister is making me not only wash my sweater, but also clean up my room. Carl, let's play. Well, I can't. My father is making me do all the housework. This is not the audio, right? Estoy equivocada, ¿no? No me cuadra. Este audio no me parece que sea. No, this is not. Wait a minute, please. Ok, do you need to listen again? ¿Necesita escucharlo de nuevo? Yes? Ok, pay attention, ¿no? Ellos están conversando y ella le dice o él le pregunta sobre una compañera. Entonces, vamos a ver cuál es el nombre y qué es lo que el niño no sabe sobre ella. Page 53 Unit 8 Who Called? D. Listen and answer the questions. Hey, Joey. Do you know who that girl is? Yeah, that's Mae. What do you want to know about her, Trevor? I want to know how old she is and when her birthday is. I think she's 19 years old and her birthday is in August. Do you know what her blood type is? I think her blood type is O. Anything else? Do you know her phone number and address? No, I don't. Trevor, you can just ask her these questions by yourself, can't you? I'm not as confident as you. I could never do it. Don't worry. Go talk to her after school. Okay. I will ask her what her phone number is. Okay. Ready. Ready. Okay, here we have number one. What does Trevor want to know? ¿Qué es lo que quería saber Trevor? ¿Cuál es la primera pregunta que él hizo? ¿Cuántos años tiene? No. ¿Quién es de ella? Esa es la primera pregunta que él hizo. ¿Quién es de esa niña? Entonces, Trevor quería saber quién es de esa niña. ¿Cómo sería Trevor quería saber quién es de esa niña? ¿Quién me ayuda? Trevor wants to know. Okay. Trevor wants to know. ¿Cómo digo quién? Who. Okay. Trevor wants to know who. Who. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Trevor wants to know who the girl is. Trevor wants to know who the girl is. Remember que después del who debe ir el subject y luego el verbo. Okay. Trevor wants to know who the girl is. Next one. Does Trevor know what the girl's phone number is? Trevor ¿Sabía el número de teléfono de la niña? No. No. Entonces, ¿cómo sería? No. He. He. Negative for does. Doesn't. Doesn't. Okay. No, he doesn't. No, he doesn't. That's all. Number three. What does Joy think Trevor can do by himself? ¿Qué cree Joy que Trevor podía hacer solo? ¿Qué le dijo que podía hacer solo? ¿Alguien entendió? Nobody. Trevor le dijo que él podía preguntar a la niña esas preguntas. ¿Qué él podía hacerle a la niña esas preguntas? Entonces, ¿qué es lo que él cree? He. Can. Ask. The questions. ¿Cómo se dice por sí solo? ¿Cómo se dice por sí solo? By himself. Okay. Correct. By himself. By himself. He can ask the questions by himself. Y la number four. What will Trevor do after school? ¿Qué iba a hacer Trevor after school? Somebody understood. ¿Alguien entendió? ¿Una idea? ¿Una idea? Le preguntó el número de teléfono. Okay. Le iba a preguntar el número de teléfono. Aquí está clarito. Will. Future. Entonces, él. He will. Porque será en futuro. He will ask the telephone number. To the girl. A la niña, ¿no? He will ask the telephone number to the girl. Ready, students? Ready, students? Students? Ready, teacher? Yes? Okay. Very good. Entonces, hasta ahí terminamos esta. I am going to erase. Y quiero que me indique los libros trabajados. Let me see. Alce el librito, por favor. Take out your book. And the page number 53. Y le voy a ver desde aquí. Tanto la parte de arriba, que debería estar terminada porque se hizo hora de texto, como la parte de abajo. Okay. Okay, Diana. Okay, Aaron. Mateo, déjeme ver su book. Let me see your book. No le alcanzo a ver si me ha copiado. Jocelyn, okay. Okay, Israel. Okay, Adonis. Pavón Maite, déjeme ver. Let me see. Liam Guzmán, let me see. Déjeme ver el libro. Okay. Tipan Luisa Nicole, okay. Yo veo estudiantes que ni me alzan el libro. Significa que no tiene trabajado. Thank you, Araceli. Thank you, Sebas. Thank you, Mateo. Okay, María José. Salomé. Sander. Okay. Brittany. Mateo Vela también. Sebastián Farinango. No le alcanzo a ver nada porque me pone muy abajo el libro. Yo no veo nada ahí. Matías. Vinuesa, okay. Adonis. Su book ya me mostró. Sí, okay. Ready, students. Así le voy a pedir de vez en cuando y de vez en cuando a personas específicas que me muestren con claridad. Porque sé que hay estudiantes que están ahí sentados, pero no están haciendo nada. Vamos más abajo entonces. Let's go down. Esta página queda terminada. Esta es la parte que le mandé a usted a hacer, ¿no es cierto? Donde usted tenía que mirar el concepto y poner la palabra. Eso ya debe estar hecho. Vamos, listen and choose the answer. Thirty-seven. What does Dave want to know? What does Dave want to know? Listo. Pay attention porque yo le voy a dar la respuesta en español y usted tiene que escogerla en inglés. ¿De acuerdo? Y poner si yo dije la A y la B y la C. Así vamos a trabajar. So let's go. What does he want to know? ¿Qué quiere saber? Number one. Ya. Espérame un segundo. Wait a minute, please. ¿Qué quiere saber? ¿Dónde está? No la encuentro. Ok. Listo. Number one. Él quiere saber dónde está la oficina de correo. Él quiere saber dónde está la oficina de correo. Escoja dónde dice eso. Number two. Does the boy know what the girl is? Does the boy know what the girl is? ¿Sabe el niño cuál es el regalo? Respuesta. El niño sabe que el regalo son chocolates. Sí, el niño sabe que los regalos son. El regalo es chocolates. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. Which of the following is true? ¿Qué es verdad? El niño no sabe cuándo el tío Tom vendrá. El niño no sabe cuándo vendrá el tío Tom. Y la última, number four. Does the girl know what makeup is? ¿La niña sabe cuál es el maquillaje? Answer. No. Ella no sabe cuál es el maquillaje. No. Ella no sabe cuál es el maquillaje. Ready, students? Okay, did you finish? Everybody finish? Yes, teacher. Yes? Okay. Listo. Pay attention. Let's go to the page number 55. Página 55, students. Página 55. En la página 55 igual tenemos dos partes. La letra G que dice listen and feel. Number and fill in the blanks. Escuche, enumere y llene los espacios en blanco. El día de hoy que usted tiene hora de texto un poquito más tarde. Déjeme ver exactamente qué hora tiene hora de texto usted conmigo. A la sexta hora. A la sexta hora. A la sexta hora. A la sexta hora que son a las diez y cincuenta, usted se va a dedicar a hacer este literal. Yo ya le mandé la tarea y le mandé con el audio. Por lo tanto, va a ir escuchando, va a ir poniendo cuál oración se dijo primera, cuál se dijo segunda, cuál se dijo tercera. Y a la vez va a ir completando las palabras que faltan en cada una. Por ejemplo, la número uno es la que dice, I don't know how to search for the article on the internet. Can you teach me? Le repito. The number one is, I don't know how to search for the article on the internet. Can you teach me? ¿Cuál de estas es la primera, students? La quinta. Ok, that is correct. So, it's the number five. So, here you are going to write one. Entonces ponemos uno porque esa es la que se ha dicho primera. ¿Y cuál es la palabra que falta aquí? Which is the word missing? Teacher. Search. Search. I don't know how to search for the article on the internet. Can you teach me? Esa es la palabra que falta. De la misma manera, usted va a seguir escuchando y va a poner cuál es la number two, number three, etc. ¿Está claro el deber de hoy? It is clear? Ok. Ready? Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Y también les mandé otra tarea, que es watch the tongue twisters. Usted va a mirar los tongue twisters. Todo el video es el video que estuvimos viendo el día de ayer, me parece. Lo va a mirar y va a escoger de todos esos, uno. Junto con el video, mirando el video, va a ir repasando, uno de esos, el que usted desee. ¿De acuerdo? Tiene que empezar a repasar uno de esos. ¿De acuerdo? Dime, Diana. ¿Me dijo algo? El video les mandé también. ¿Pero cómo se llama el video? Le mandé el video con el deber, por mensaje dukai. So don't worry. Ya. Ok. Vamos. Como está la tarea entendida, nos vamos a ir a más abajo. Page number 55, pero el literal H, que ese sí lo va a hacer con... Ok. Entonces bajamos un poquito. Aquí pondrá homework de una vez, para que no se olvide. This is homework for today. Homework March 11th. Eso es por ahora. Para hoy. Ok. Homework March 11th. Vamos a trabajar esta parte de aquí. Entonces, vámonos más abajo. Homework March 11th. Homework March 11th. Eso lo va a hacer con... Vamos a ver. Script 39. Page 55. Ok. Listo. Atentos que lo voy a leer yo. Usted va a ir escogiendo si lo que dice aquí es verdadero o falso. Primero le voy a leer esto para que vea de qué se trata cada pregunta. Pay attention, please. Espérenme un segundo para subirle un poquito más. Dice, Stacy knows who those people are. Stacy sabe quiénes son esas personas. Number two. Bob knows where the new neighbors live. Bob sabe dónde viven los vecinos, los nuevos vecinos. Stacy knows how old the two girls are. Stacy sabe qué edad tienen las niñas. Number four. Stacy and Bob's mom knows where the new neighbors are from. Stacy y Bob... Y la mamá de Stacy y Bob sabe de dónde son los nuevos vecinos. Number five. Stacy doesn't remember when the exam is. Stacy no recuerda cuándo es el examen. And number six. Bob and Stacy haven't prepared enough for the exam yet. Bob y Stacy no se han preparado lo suficiente para el examen todavía. Listo. Pay attention, please. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Lo voy a leer yo, ¿de acuerdo? Page number 55. Ready. Dice, hey Bob. Who are those people? Hi Stacy. They are our neighbors. They just moved into the house next to us yesterday. Where did they come from? I don't know. But you can ask mom. She knows where they are from. Look. The two girls are riding their bicycles there. Let's go play with them. I can't. I can't. I haven't prepared enough for the exam next week. Oh, when is the exam? I haven't studied yet either. It is next Tuesday. Now, let's go home and study. ¿Ok? ¿Tiene lista la respuesta? Do you have the answers? Students? Students, are you there? Well, necesito escucharlo de nuevo. More people. Please. Page 55. Ahí está. Listen. Age. Listen and circle true or false. Hey Bob, who are those people? Hi Stacy. They're our new neighbors. They just moved into the house next to ours yesterday. Where did they come from? I don't know. But you can ask mom. She knows where they are from. Look. The two girls are riding their bicycles there. Let's go play with them. I can't. I haven't prepared enough for the exam next week. Oh, when is the exam? I haven't studied yet either. It's next Tuesday. Now let's go home and study. Ok, ready. Entonces, the number one dice, Stacy knows who those people are. That is true or that is false? False. False. That is false. Ella no sabía quién será. So, false. Number two. Bob knows where the neighbors live. True or false? True. True. Correct. That is true. Next one. Stacy knows how old the two girls are. True. 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 Are you sure? Stacy sabía la edad de las niñas? False. Ah, okay. That is false. Okay. De la misma forma deben estar completadas las otras tres. Listo. Chicos, con eso y con lo que usted va a hacer hoy a la hora de texto, today, to the text hour, hemos completado hasta la página 55. De acuerdo? El día de mañana nosotros no nos vemos. El día lunes voy a revisar desde la página 52 hasta la 55 que terminamos hoy. Así es que, por favor, tener todo listo. Do you have any question? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No? Okay. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Bye bye, students. Bye bye. See you Monday. Bye bye, teacher. Have a good day.